Como dijo Ambrose Beers, el arte es una de las tareas más serias que existen en el mundo. Un grupo de ilustradores santafesinos y de otras regiones del país se unieron en un espacio denominado HIT para darle visibilidad a su tarea cotidiana. Mi nombre es Facundo Belgrady, yo soy ilustrador, vivo de eso, trabajo de eso. También hago una cuestión de apartado artístico o historieta, porque acá a nivel país es difícil vivir de eso. Y bueno, básicamente el dibujo es lo que me atraviesa tanto en vida como en oficio. Y voy a dar como la respuesta media cliché. La verdad que dibujo de siempre, siempre fue de muy chico contar cosas con el dibujo. Después sí, en algún momento mis hijos se dieron cuenta, me mandaron a un taller de Bernardo Facta, un muchacho que está hace bastante tiempo en Europa, donde bueno, puse la técnica, digamos, pusimos el cimiento de las técnicas y ese tipo de cosas. Pero eso fue a los 8 o 9 años y después a partir de ahí cursos y más que nada ser autodidacta. Y después, bueno, meterme en los espacios como, qué sé yo, editar historietas, hacer historietas, ir a festivales, ir a encuentros, ir a ferias. Y básicamente es el tiempo que vengo haciendo lo que son casi 10 años. Yo pasé por muchísimas cosas, hice un poco de teatro y me intenté meterme en Bellas Artes, hice cine. De hecho, estoy cerrando proyectos de animación en este momento, pero la ilustración como oficio y 18 años que apareció y es de lo que quiero, de lo que me quiero quedar. A auspicia este espacio. Ministerio de Innovación y Cultura. Gobierno de Santa Fe. Provincia de Santa Fe. Gracias. Gracias.